Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video del curso básico de Codeigniter, el día de hoy vamos a trabajar sobre nuestros usuarios, vamos a empezar a dar de alta nuestros registros en la base de datos, entonces vamos aquí a nuestro código, yo ya he creado en este caso la vista para dar de alta a un nuevo usuario, es un simple HTML, ahorita lo vamos a ver como se ve. Pero para esto necesitamos crear un controlador nuevo, nosotros ya tenemos aquí lo que es el controlador de dashboard que nos está renderizando esto, pero vamos a hacer uno nuevo para tener más orden y para que sea específicamente para todas las funciones que tengan que ver con el usuario. Entonces creamos un nuevo controlador users, aquí podemos reutilizar, bueno vamos a escribir la estructura básica, pero copiamos y pegamos aquí y simplemente vamos a modificar aquí users. Dejamos en este caso la librería de sesión, como esta la vamos a estar usando mucho, yo recomiendo que mejor la borremos, vayamos aquí al autoload de Codeigniter, vamos a buscar aquí las librerías, recuerden que el autoload nos va a servir para cargar librerías, helpers o alguna otra cosa de manera automática sin tener que hacerlo manualmente. Entonces esto se va a cargar de manera global y vamos a poder hacer uso de ella en todos nuestros controladores. Solamente ponemos aquí sesión, guardamos y cerramos y ya sería suficiente. Ahora necesitamos un método para mostrar lo que es el formulario, entonces vamos a escribirlo, public function y aquí le decimos que se llame create, ¿vale? Que lo único que va a hacer es cargar, vamos a poner aquí un slot view, tenemos que cargar la vista de create user que es la que ya había hecho yo, entonces vamos a ver donde está, se encuentra aquí en la carpeta de admin create user, ¿vale? Por lo tanto solamente tenemos que poner aquí admin diagonal create user, recuerden que tenemos que pasar el tercer parámetro porque vamos a tener que renderizar esa vista con todo el template, por lo tanto necesitamos usar la función que habíamos creado en el video pasado, aquí lo podemos asignar una variable y necesitamos la función this getTemplate que en este momento no está disponible porque no se encuentra ni es parte de CIController, esa función es custom, la hemos creado nosotros. Por el momento vamos a copiarla y pegarla, obviamente esto no es lo más óptimo, tendremos que ver la forma de meterla en el CIController, que lo vamos a ver más adelante, cómo poder extender en este caso de clases custom que también tengan las funciones de CIController y a la vez funciones custom hechas por nosotros, eso sería lo mejor para poder extender y usar esta función, pero por el momento pues ya la tenemos disponible en la clase, ya la podemos usar, entonces aquí pasamos solamente la vista, vamos a probar si sirve, aquí con users create, vale, y nos damos cuenta aquí el formulario que he realizado, es muy sencillo, solamente tenemos aquí dos secciones, datos de cuenta, donde va el nombre de usuario, correo y el rango, y aquí tenemos la información del usuario que ya viene, pues todas las cuestiones ya personales del médico, que sería su nombre, apellido, el área en la que se encuentra, cédula y especialidad, vale, es un poco largo el formulario, pero bueno vamos a tratar de hacerlo un poco rápido, ya teniendo esto falta un pequeño detalle aquí, que es que se pinte el status activo del botón de alta médico, podemos hacerlo como lo habíamos hecho con el otro, aquí en el aside, con el URI segment, con la función URI segment, que detecta en este caso los segmentos de la URL, entonces podemos copiar todo esto para no volver a escribir, lo ponemos aquí en la tag del botón, aquí la diferencia es de que ahora no es el segmento 1, sino el 2 que es create, porque recuerden que lo está cargando desde un método, entonces decimos que agarre el segmento 2 y vea si ese segmento 2 se parece a create, si es que sí, pues va a poner la clase activa, aquí mismo igual podemos aprovechar para poner lo que es nuestro base URL, y que haga la redirección al dar clic en el botón, ¿a dónde va a ir? pues va a ir a users create, y sería todo, vamos a recargar, ya se encuentra aquí el status del botón activo, entonces, el día de hoy solamente vamos a pasar lo que son los datos, yo aquí de hecho en el formulario ya tengo todos los inputs con su name, su propiedad name, que es la que nos sirve, es el identificador para poder tomarlos de este lado del controlador, tenemos que crear obviamente pues una función, que se llama store, que nos va a servir para almacenar lo que son los datos, ¿vale? hay dos formas de pasar los datos, recuerden que para el login utilizamos AJAX, pero también podemos hacerlo sin AJAX, o sea solamente por redirecciones, ¿no? cambiar de URLs, esto también lo podemos hacer aquí, vamos a aplicarlo en este caso los módulos de esta forma, para estar evitando meternos tanto con AJAX, ¿ok? que sería un paso extra, entonces, vamos aquí entonces a recuperar todos los valores del formulario, vamos a tener que redireccionar store, así mismo pues tenemos que cargar una vista en la dirección store, tenemos que utilizar otra vez getTemplate, que tendría que ser la misma vista, ¿no? la misma, la misma vista la vamos a ocupar, entonces podemos aquí copiar esto de arriba, lo pegamos aquí, obviamente va a ser la misma vista, pero bueno, ya al redireccionar store, ya debería de tener los errores de validación, ahorita nosotros no los tenemos, vamos a tener que validar también el formulario, pero por lo mientras, vamos a hacer que capture lo que son los datos, ¿vale? entonces podemos irnos aquí a nuestro formulario, lo dividimos aquí la pantalla en dos, cerramos esto, y para irnos guiando de cuáles son los nombres a capturar, aquí podemos hacer algo así, que en este caso aquí sería disinput, y aquí sería post, porque viene por, va a venir por post el valor, y aquí iría el nombre del valor, esta sería nuestra estructura, entonces vemos cuántos campos tenemos, tenemos 3, 6, tenemos 8, entonces vamos a multiplicarlo aquí por 8, y aquí pues ya vamos a trabajar sobre esto, ¿no? aquí en este caso, podemos hacer cursores múltiples en el editor, y comenzamos con user, entonces ya tenemos aquí la parte de user, aquí podemos hacer lo mismo, vamos a hacer, en este caso para correo, entonces vamos a hacer todo esto muy rápidamente, para no perder tanto tiempo, listo, ya la tenemos, entonces, ya tenemos aquí nuestros valores, obviamente tenemos que especificar en el formulario, aquí podemos ya cerrar esto, tenemos que especificar en el formulario, porque bueno, aquí ya no lo estamos haciendo con AJAX, entonces necesitamos aquí un action, que es lo que nos va a decir a dónde va a ir, aquí podemos hacer de nuevo el uso de base URL, para no hardcodear lo que son las URLs, entonces aquí le ponemos base URL, y va a ir en este caso la dirección, esa users y el método que es store, ¿vale? también podemos ponerle algunos parámetros, como el, en este caso el método, por el que va a pasar, que va a ser post, de esto no hay ningún problema, y ya tendríamos aquí nuestro formulario listo, entonces vamos a ver qué pasa aquí, debería de redireccionar a la misma vista, de hecho aquí si ponemos F5, vamos a ponerle aquí, y nos lleva de nuevo a store, ¿vieron? aquí obviamente no se pinta alta médico, aunque tendríamos que hacerlo, aquí vamos a ver ese detalle, vamos a decirle aquí, que si el segmento 2 es igual a create, o aquí podemos ponerle un or, lo mismo, en este caso, this jury segment, o si es igual a store, pues también debería de colorearlo, ok, continuamos, y también se colorea, entonces, al hacer esta de redirección store, pues ya tenemos aquí disponibles, lo que son, otra vez nuestro formulario, recuerden que esta ya no es la misma vista, perdón, es la misma vista, pero ya no es la misma dirección, porque este es store, pero aquí, bueno, es create, es create la vista, que colorea el formulario, y se redirecciona store, que es donde va a guardar los datos, como aquí ya no lo estamos haciendo por AJAX, pues obviamente, las redirecciones son visibles, no los cambios de url, entonces, vamos a seguir aquí, trabajando sobre nuestro sistema, la siguiente parte, pues obviamente ya es la validación, vamos a dejar hasta aquí este video, para hacerlo en videos más pequeños, y ya en el siguiente video, vamos a ver cómo ya validar ahora sí, nuestro formulario, entonces, nos vemos la próxima, espero te puedas suscribir, para seguir recibiendo los videos que faltan de este curso, nos vemos, chao.